¿Quién ganará esta vez? ¡Zara y su Butterfree! ¡O Mila y su Blastoise! ¡Zara! ¡Oye, despierta! ¿Lo tienes, Butterfree? ¡Esto es duro! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Oh, no! ¡Perdimos! ¡Mira! ¡La bebé está llorando! ¡Chócalos cinco, Butterfree! ¿Helado? ¡Oh, sí! ¡Tengo que disparar mi tiro! ¡Aléjense! ¡Hola, Sara! ¿Quién es este rey de los perdedores? ¿Qué tal si salimos? Solo salgo con campeones del Club Pokémon ¡Soy parte del club! ¡Scarbony! ¡Yo te elijo! ¿Entonces quieres ir a una cita? ¿Qué? ¡Oh! ¡Eres un perdedor épico! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, eso es todo ¡Vaya a la clase ahora mismo! ¡Shu! ¡Fuera! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Una Pokébola! ¡Será útil! ¡Sin Pokémon! ¡Sin Pokébolas! Por cierto, ¿cómo abres esto? ¡No tiene ningún sentido! ¡Te obligaré a abrirte! Señor director, ¿se encuentra bien? ¡Una Pokébola! ¡Eso es ilegal! ¡Vete! ¡Este es mi bebé Pokémon! ¿No es la más linda? ¡No es un Pokémon real! ¡Es un tercio de un Pokémon! ¡Suficiente! ¡Buen trabajo, bebé Pichu! ¡Las restricciones no nos sientan bien! ¡Al menos ahora sé cómo se abre esta cosa! ¿Qué demonios eres? ¡No! ¡No se permiten Pokémon en la universidad! ¡Seré un guardia para que ningún Pokémon se cuele! ¡Suena como un plan! ¡Se los dije! ¡No Pokémon! ¡Fuera! ¡Acepta esta zanahoria como regalo! ¡Mi amor! ¡Tapa tu boca! ¡Vamos! ¡Está atascado! ¡Oye, boxeador! ¿Puedes ayudar? ¡Está cerrado! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Zara! ¿Tienes un Pokémon contigo? ¡Aquí! ¡Una mariposa gigante! ¡Blastoy! ¡Haz algo al respecto! ¡Así se hace! ¡Dulces sueños, chicos! ¡Oye, Blastoy! ¡Despierta! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos! ¡Podemos hacer eso también! ¿A dónde creen que van? ¡Vamos, Scarbony! ¡Hazlo! ¡Ahí tienes! ¡Vamos, Barney! ¡Ups! ¡Aquí tienes una naranja, Blastoy! ¡Oh, sí! ¿Alguien tiene un vaso? ¡Oh, gracias, amigo! ¡Jugo de naranja fresco! ¡No puedes pasarlos! ¡Bien, bien, bien! ¡Scarbony, vamos por el conducto de ventilación! ¿Podrás quitar las barras? ¡Está bien! ¡Agua fiestas! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Oh, es por aquí! ¡Ahí está! ¡Mi amor! ¿Entonces qué es? ¡Una cucaracha! ¡Estoy en llamas! ¡Barnie, estás deslumbrante! ¡Estoy en llamas! ¡La bofetada de los efectos especiales! ¡Barnie, espera! ¡Estoy en llamas! ¡Ayuda! ¡Blastoy! ¿Estás listo para el trabajo? ¡Adelante, Blastoys! ¡Dispara! ¡Gracias por ayudarme! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Eso es lo que yo llamo karate, amigo! ¡Mi error! ¡Alto! ¡Debilucho! ¡Adelante! ¿Qué crees que hay en mi maletín? Comenta las respuestas abajo. ¡Es la hora mágica! ¡Alto! ¿Qué es esto? ¿Quieres ver magia? ¡Mira mis dedos! ¡Bam! ¿Cómo hace eso? ¿Qué hay en tu sombrero? ¡Más magia! ¡Eres un mago sospechoso! ¡Pon tu mano en el sombrero! ¿Estas son orejas o qué? ¡Hay un conejo en el sombrero! ¡Otro contratiempo! ¡Blastoys! ¡Maneja al Pokémon! ¡Corre! ¡Mi violinchelo! ¡Y el bebé Pichu! ¡Pichu! ¡Pichu! ¡Hola! ¡Pichu! ¡Pichu! ¡Hola! Sugiero una pelea justa de Pokémon. ¡Tu Blastoys contra mi Skarbony! ¿Entonces? ¡Lo que sea! ¡Blastoys, adelante! ¡Despertaste a Boom Monster! ¿Qué? ¡Oh! ¡Tu Bonnie bebé perdió! ¡Bonnie, tenemos que irnos! ¡Alto! ¿Estás en la lista negra? ¡No! ¡Puedes entrar! ¡Perdedores! ¡Oye! ¡Se metió a escondidas con una pokebola! ¿Sabes lo que haremos? ¡Encenderé el fuego! ¡No voy a volver a la cárcel! ¡Podemos presionar el botón de alarma contra incendios! ¡Está bien! ¡Déjame hacer los honores! ¿Ese alguien está goteando o qué? ¿Una cucaracha o...? ¡Soy un ninja invisible! ¡Oh, fuego! ¡Fuego! ¡Todos evacúen inmediatamente! ¡Hay un incendio en la universidad! ¡Te tengo! ¡Perdedores! ¡Metí a mi Pokémon de contrabando en el salón de clases! ¡No hay nadie aquí! ¡Eso apesta! ¡Pase a Blastoise! ¡Estoy aquí! ¡Tengo esto! ¡Bastoise! ¡Sí! ¡Es un touchdown! ¡Somos campeones! ¿Quién es? ¿Un Pokémon? ¡Hola! ¡Alto! ¡No se permiten Pokémon adentro! ¡No es un Pokémon! ¡Es la mascota del equipo! ¿En serio? ¡Impresionante! ¿Podemos ver una actuación de porristas? ¡Vamos! ¡Vamos a ver de lo que es capaz tu mascota! ¡Mágico! ¡Es un 10! ¡Eso fue fácil! ¡Oh! ¡Una mascota del equipo! ¡Bien pensado! ¡Scorbony! ¡Cámbiate! ¡Una cucaracha! ¡Espera! ¡Aléjame de la cucaracha! ¿De verdad? ¡Ves! ¡Es la mascota del equipo! ¡Me gusta! ¡Alto! ¡Au! ¡Ningún Pokémon puede pasar! ¡Te ayudaré! ¡Un Pokémon! ¡Es nuestra mascota! ¿Hablas en serio? ¿Una cucaracha es la mascota de un equipo? ¡Un equipo de perdedores! ¡Sí! ¡Lo verás en un segundo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hace calor! ¡Quema! ¡Qué alivio! ¡Pésima idea! Realmente me siento mal por el chico. ¡Déjame mostrarte cómo haces pompas de jabón! ¡Eso es un montón de burbujas! ¡Muy divertido! ¡Mi Blastoise! ¡Ven a mí! ¡Mila! ¡Blastoise! ¡A dónde vas! ¡Regresa! ¡Ven! ¡Blastoy! ¡Mira lo que tengo! ¿A quién le puedo elegir? ¡Tengo dudas! ¡Tú! ¡No vuelvas a tocar a mi Pokémon! ¡Vamos a casa, Blastoise! ¡Bien hecho, mejor amiga! ¿Quieres una zanahoria? ¡Y tú obtienes una plata! ¡Adiós! ¡Mira lo que tenemos! ¡Estás en el Club Pokémon! ¡Soy un campeón! ¡Adelante! ¡No se permiten Pokémon! ¡Entonces, ¿dónde está tu guardia aterrador? ¡Puedo manejarlo yo mismo! ¿Y...? ¿Ah? ¿Así que eso es todo? ¡Bueno, cuidado! ¡Esa fue mi última pierna sana! ¡Buen golpe, Bonnie! ¡Aquí está ella! ¡Mi sueño! ¡Muéstrales, Barney! ¡Ahora estoy en el Club Pokémon! ¿Y qué? ¿Quieres salir conmigo? ¡No! ¿En serio? Tengo flores para cada una de ustedes. ¡Oh, qué lindo! ¡Estoy en duda! ¡Ve a tener la cita ya! ¿Quieres ver una película? ¡Sí! ¡Qué gran película! ¡Pikachu es simplemente adorable! ¡Lo estaba esperando con ansias! ¡Hola! ¡Tienes una entrada para el cine de Pikachu! ¿Quién está contigo, jovencita? ¡Estos son mis amigos! ¡Está bien! ¡Ven con tus amigos! ¡Disfruta la película! ¡Pokamón! ¡Bienvenidos al cine! ¿Qué es? ¡A ver! ¡Es el verdadero Pikachu! ¡Hola, cariño! ¡Eso es, Pikachu! ¡Ya no somos amigos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nunca volverán a poner un pie o una pata en mi casa! ¡Mi Pokébola! ¡No se puede filmar aquí! ¡Mi nuevo bebé Pokémon! ¡Vamos! ¡Un momento! ¿Tienes un Pokémon? ¡Sí! ¡Te lo mostraré en un segundo! ¡Te elijo a ti, Pokémon! ¡Au! ¡Este Pokémon es divertidísimo! ¿Puedo? ¡Ve, Jigglypuff! ¡Qué monada! ¡Genial! ¡Vamos, Pokémon! ¡El guardia está totalmente enamorado! ¿Quiénes se creen que son? ¿Cero respeto por las reglas y encantar al guardia? ¡No se saldrán con la suya! ¡Sí! ¡Mi Pokémon! ¡Max! ¡Despierta! ¡Ve a hacer tu trabajo! ¡Absolutamente, señor! ¡Es Charmander! ¡Pokémon de fuego! ¡Eres lo que necesito! ¡Ven conmigo! ¿No somos un equipo de ensueño? ¡Mira! ¡Hola! ¿Quieres entrar? ¿Tienes algún Pokémon contigo? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Qué fastidio! ¡Oh! ¡Yo también tengo un Pokémon! ¡Te elijo a ti, Charmander! ¡Puedes manejarlo, ¿verdad? ¡No puedo! ¡No me inscribí en esto! ¡Renuncia! ¡Eso pensé! ¡Vamos, Geodude! ¡Eso estuvo cerca! ¡Wow! ¡Súper fuerte y aterrador! ¡También podemos hacer eso, Jiggly! ¡Ven! ¡Hola! ¿Hay algún problema? ¡Adelante, Jiggly! ¡Muéstrale los poderosos que somos! ¡Perdedores épicos! ¡Mántate tranquila, Jigglypuff! ¡No lo hagas! ¡Pokémon! ¡Te elijo a ti! ¡Pikachu! 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 ¡Eres una estrella! ¡Pikachu! ¡Damas y caballeros! ¡Pikachu! ¿Me das tu autógrafo? ¡Somos grandes fans! ¡Pikachu! ¡Oye! ¡Eso es todo! ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¿Y tú? ¿Me darías tu autógrafo? ¡Por favor! ¡Eres una superestrella! ¡Pikachu! ¡No! ¡G-G-G-G-G-Gracias! ¿Qué tal un autógrafo para mí? ¡Mira lo que tengo! ¡El autógrafo de Pikachu! ¿Qué? ¡Charmander! ¿Estás celosa o algo así? ¡Se acabaron las papas! ¡Palomitas de maíz! ¡Por favor! Lo que sea, no puedo decirte que no ¡Toma! ¿Qué haces dentro cuando nadie está mirando? La Coca-Cola es la mejor ¡No puedo ver nada! ¡Ups! ¡Mi culpa, Jigglypuff! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No fue mi intención! ¡No tengo Pokémon! ¿Qué hay ahí? Lo siento, no fue intencional ¡Eres pesado, Teo! ¡Mantén el equilibrio, Jiggly! ¡Oye, Jiggly! ¡Adelante! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Aquí está mi boleto! ¡Genial! ¿No tienes un Pokémon contigo? ¡Por supuesto que no! ¡Genial! ¡Diviértete! ¡Espera un segundo! ¡Tuve una corazonada! ¿Funcionó? ¡Apuesto a que sí! ¡Gigante, estás atrapado! ¡Ups! ¡También tengo un Pokémon debajo de mi abrigo! ¡Fuego! ¡Buen trabajo, Charmander! ¡Buen trabajo, Charmander! ¡Una palomita grande cuesta 20 dólares! ¡Gracias! ¡Esconderé la Pokébola para que no haya posibilidad de que alguien la vea! ¡La clave es presionarla hacia abajo! ¡Hecho! ¡Oye! ¿Alguna Pokébola? ¿Qué pasa si encuentro una? ¿Qué tenemos aquí? ¿Palomitas de maíz? ¡El sabor a queso es mi favorito! ¡No se dio cuenta! ¡Sí! ¡El queso es lo mejor! ¿Entonces puedo entrar? ¡Gracias, gracias! ¡No, no! ¡Mal momento, Jigglypuff! ¡Por favor! ¡Así es como cantas! ¡Vamos, Charmander! ¡Derrotarla me encantaría! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿El guardia declaró una guerra contra Pokémon? Pensando un plan B. ¡Una Pokétrampa! ¡No! ¡Eres una genio! ¡Hola! ¡Aquí está mi boleto! ¡Claro! ¿Qué hay de las Pokébolas? ¡Ni una sola! ¿Te importa si reviso? ¡Estas no son mías! ¡No me importa! ¡Fuera! ¡No me importa! ¿Qué? ¿La idea fracasó? ¡Todo esto para nada! ¡Genial! ¡No puedo oír nada! ¡Jigglypuff! ¡Es hora del espectáculo! ¡Canta! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Dispara! ¡Gané! ¡Soy genial! ¡Y estoy durmiendo la siesta! ¡Buen juego! ¡Estamos listos! ¡Aquí están los boletos! ¡Detente, detente, detente! ¡Ya basta! ¡Pusiste toda la audiencia a dormir! ¡No! ¡Qué raro! ¿Dónde terminamos? Tengo que pensar en algo. ¡Oh! ¡El Warket también tiene su Pokémon favorito! ¡Suéltame, monstruo! ¡Qué genio! ¡Exacto! ¡Ren! ¡Muda, muda, 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 muda! ¡Aquí está la entrada! ¿Quieres ver una película, Charmander? ¡Oh! ¡Estoy tan emocionada! ¿Puedo ir? ¡Por favor! ¡No! ¡No se permiten Pokémon en el cine! ¡Eso es todo! ¡Finalmente logramos entrar, Pokémon! ¡Y el guardia nos dejó entrar! ¡Gracias, amigo! ¡Veamos una nueva película!